Hola, estamos aquí en la Plaza de la Verandura con Tomás Castiñeira que está haciendo una exposición de su pintura típica de Galicia y pues nada, vamos a hacer unas preguntas a ver sobre su obra Hola Tomás, ¿qué tal? Vemos que tienes aquí un montón de pinturas típicas de Galicia ¿Cuántos años llevas pintando? 8 o 9 8 o 9 Y bueno, nos vas a explicar un poquito las técnicas ¿Qué tipo de papel utilizas? ¿Qué tipo de pintura? Háblanos un poquito, por ejemplo, de los cuadros Bueno, tipo de papel, me imagino que sea de los cuadros Yo sé que papel es papel para papel de agua, para pintar sobre agua Mezclo la acuarela con la témpera y bueno, un poco más hay que decir El resto está a la vista Bien, ¿cuáles son los temas que más ves? Este cuadro representa a la Galicia meiga, la típica bruja con sus conjuros y sus pócimas Y que bueno, está con su cuervo parlante, en fin, la típica estampa de la bruja, ¿no? Le falta la escoba Un gaitero, bueno, pues también de los que se ven en dianas alboradas normalmente con su gaita En fin, tampoco tiene mucho que decir el gaitero Es cuestión de colores y de lo que se trata El espantapájaros, que también es muy visto en los campos En fin, el espantapájaros, se supone que tiene que espantar a los pájaros Este no es el caso Una reunión también típica de taberna No es el caso ¡Gracias!